Yo me siento prisionero, perdido en tu mundo de amor Esta es una tortura, pero estoy listo para el dolor A ese ritmo que se mueve tu cintura Pa' la izquierda, a la derecha, damos duro lo que quieras Provócame chiquita, ya sabes que eres la buena Yo sé que te gusta cuando cogimos cuerpo a cuerpo bailando tan suavecito El aroma a tu piel y tu sabor tan rico, a coger otra vez porque soy adicto Me gusta lo que mueves, cuando te excitas y te vienes Lo más rico es lo que tienes y tú sabes que no me tienes Ay, cómo lo mueves, cuando te excitas y te vienes Yo sé que los dedos de tu pie se corrucan y solo quiero verlo blanco de tus ojos Vente un poco más cerca mi amor, a darle duro hasta que salga el sol En este jale no hay prexis del sol, lo que hacemos es unarte bien Tú sabes que me gusta cuando me besas, desde mi cuello hasta la botita de mi cabeza Todo lo que quiero tú lo haces, nunca te quejas, pa'l desayuno te lo compres y ves la mesa Tú sabes que me gusta cuando me besas, desde mi cuello hasta la botita de mi cabeza Todo lo que quiero tú lo haces, nunca te quejas, pa'l desayuno te lo compres y ves la mesa Me gusta lo que mueves, cuando te excitas y te vienes Lo más rico es lo que tienes y tú sabes que no me tienes Ay, cómo lo mueves, cuando te excitas y te vienes Yo sé que los dedos de tus pies se corrucan y solo quiero verlo blanco de tus ojos Todo el mundo va a bailar Many on the drums, yo Cuadra